Con mucho respeto, el tema es rendición de cuentas y pacto colectivo. Cuando hablamos de rendición de cuentas, y puede verificarlo en la nota, hablamos de rendición de cuentas del sistema de salud. Básicamente, usted debería manejar todos esos datos y esa información, porque no saber cuántos niños murieron en el 2016 por desnutrición, que es una de las principales causas y una de las principales problemáticas en nuestro país, me hace a mí pensar que no hay ningún conocimiento de lo que está pasando realmente en el despacho. Señora Ministra, al hablar de producción de hospitales, también datos incompletos, no es un chiste la salud de los guatemaltecos, señora Ministra. Es un chiste esta situación, diputada. Señora Ministra, con todo respeto, nosotros somos dignatarios de la nación. A usted la nombraron, a nosotros nos eligió el pueblo de Guatemala. Entonces, yo le ruego que con mucho respeto se dirija a la Presidenta y a los dignatarios de la nación. Yo insisto, Presidenta, y yo he propuesto, y esta es la tercera vez que propongo, la señora Ministra tiene que venir al Congreso, tiene que ser interpelada en el Congreso. Le pido a los medios de comunicación que, por favor, y por favor a la salud que está en el pueblo de Guatemala, y por la que está en el Congreso, que lloran. Graven las respuestas de la señora Ministra de San Luis, graven el objeto de la que administra, desde la fecha, el rito, su llenito, el rito, y responde legalmente, o simplemente le ponte, es un plan C. No puede ser un rato y comparte como un chiste comunal. Es que esté una voz del pueblo de Guatemala. La cliente y el sujeto de la salud tiene su responsabilidad como ministra. La primera vez es así. Nadie hay que no sabe a quién por qué está en el Congreso. El no saber es válido y tiene ahí usted a sus asesores para que la apoyen. Y si no, pues, nos entrega la información. Pero empecemos a trabajar juntos por este país. Yo realmente le solicito que dejemos de confrontarnos y que empecemos a trabajar por el bien de este país. Gracias. Creo que ha habido un exabrupto de la señora Ministra. En el momento de decirle que esto es un chiste, no le vamos a pedir que rectifique, sino yo le propongo, señora Presidenta, que esta reunión, tal la magnitud como se está llevando, sea mejor cancelada y que se tome en consideración por esta Comisión de Salud. ¡Gracias! ¡Gracias!